Van cuatro años consecutivos que todos los veranos nos pegan en juego, la verdad. Los compañeros les queman sus siembros, sus producciones, sus casas. El primer día de los incendios llamamos a los bomberos y llegaron. Y lo que ellos dicen es que ellos no pueden meterse en fincas que están conflictivas. Y que por un lado sería mejor que se queme todo, los potreros y todo, porque así ellos no están viniendo a hacer nada. Entonces, cuando las unidades extintoras llegan al lugar, bueno, se envía un vehículo pequeño porque el acceso a las unidades extintoras no es tal, es bastante complicado, y se utiliza un vehículo pequeño. Cuando el vehículo pequeño llega con el personal de bomberos, lo que se logra son divisar un esquema de chavales que no ofrecen ningún tipo de amenaza a estructuras. Es importante que cuando se llame para ese tipo de incidentes, realmente sean incidentes que sean calificados, porque hay que desplazar una unidad hasta la zona, ¿verdad? Y son aproximadamente de 50 a 1 hora y 20 minutos, dependiendo del tránsito, solamente en un sentido, ¿verdad? Nuestro sentido es convivir con la madre tierra. Siempre hemos pensado en cuidarla y darle un respiro a esa tierra que tantos años fue invadido por ganado, por personas que no perdonaban las nacientes.